El comandante de la Segunda Zona Militar El comandante de la Segunda Zona Militar, Gilberto Landeros Briceño, informó que se encontraron 778 paquetes de marihuana, que dieron un peso total de 7.97 toneladas. Landeros consideró que la droga y el túnel podrían pertenecer al narcotraficante identificado por las autoridades como Aquiles, quien presuntamente trabaja bajo las órdenes del Cártex de Sinaloa. El pasadizo, que cuenta con 370 metros de longitud, fue encontrado a 1.3 kilómetros del aeropuerto de Tijuana, en un predio localizado en el exegido Tampico, muy cerca de donde se han localizado otros túneles. Landeros mencionó que en lo que va del año se han localizado seis túneles en Baja California, cinco de ellos en Tijuana y el otro en Mexicali, y en uno de ellos se localizaron 17 toneladas de marihuana, el volumen más importante que se ha encontrado en ese tipo de estructuras. El universal.